La Policía Nacional a través de la Subdirección General Noreste de Investigaciones Criminales con jurisdicción en la provincia de Hermanas Mirabal apresaron a un individuo sorprendido en un intento de agredir sexualmente a una menor de 5 años en un hecho ocurrido en el municipio de Villatapia de esa provincia. El detenido es identificado como José Ramón Núñez, de 25 años, quien fue detenido en flagrante delito momentos después de cometer el suceso antes descrito. Según el informe policial, Núñez fue sorprendido por el padre de la menor afectada en el momento en que cometía dicho acto ilícito, siendo detenido y luego golpeado fuertemente por los moradores del lugar, provocándole varios hematomas y heridas en distintas partes del cuerpo. Nuestra Policía Nacional reafirma su compromiso irrenunciable de velar por la seguridad ciudadana y la protección de aquellos que son vulnerables ante estos hechos delictivos. El detenido se encuentra con custodia policial. En las próximas horas será puesto bajo disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Núñez fue un gran de los que se encuentran en el momento 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 en